... Antes de que escuchen la banda sonora de Kiss Man con la que nos despediremos esta semana, queremos darles una buena noticia, el regreso al cine de un veterano director, Rafael Romero Marchen. En esta vuelta, con su película Recuerdos, tras más de dos décadas retirado, tuvo muchos amigos que le acompañaron, entre ellos Butaca 13. Felicidades, Rafael. Rafael Romero Marchen presenta su última película Recuerdos, una película coprotagonizada y codirigida con la actriz Silvia Gambino, un título más a la amplia lista de películas en las que ha participado como actor, director y guionista. Sin duda, una leyenda viva del cine español. El pasado jueves 27 de mayo, el veterano cineasta Rafael Romero Marchen, retirado de la gran pantalla desde 1984, presentaba en Madrid su largometraje Recuerdos, una película autobiográfica basada en un monólogo escrito para teatro, que desarrolla cómo afrontó Rafael la enfermedad y muerte de su mujer, Maruja Tamayo. Y el monólogo pensé, bueno, una hora y media encima de un escenario, una persona sola aburre a la casa. Se me ocurrió que el personaje tenía como unos sueños y entonces se quedaba dormido en un sofá, se hacía un negro, un oscuro y entonces caía una pantalla de cine y se proyectaba la película del sueño. Después cogía una foto de mi mujer y por el recuerdo me acordaba de ella, cuánto te echo de menos, mi vida, se hacía lo oscuro, entonces venía el recuerdo, la película del recuerdo, pues cuando íbamos a pescar, cuando íbamos a hacer fiesta, cuando... En mi época feliz. Protagonizado por Silvia Gambino, que no pudo acudir al emotivo acto, Romero Marchent estuvo bien respaldado por multitud de rostros conocidos del cine y la televisión que quisieron brindarle su apoyo en este regreso. Porque nos conocemos hace muchísimos años, he visto algunas películas suyas y yo como es natural me encanta. Lo que le veo es un poco más pequeño de como antes era. Eso sí. Yo creo que Rafael ha sido uno de los buenos directores del cine que ha habido en España y de los que se han olvidado mucha gente y la propia profesión y los propios productores. Yo creo que eso se va a arreglar porque me imagino que la Academia de Cine, que se ocupa de las gentes del cine español, un día se ocupará también de Rafael Romero Martín y le pondrá en el sitio que le corresponde, porque es lo que se hace con la gente que ha hecho más de 100 películas en España. Romero Marchent tiene a sus espaldas una larga carrera profesional. Tras colaborar como script de su hermano Joaquín, fue durante décadas director y guionista, llegando a abarcar gran variedad de géneros, desde el espagueti western hasta la comedia o el drama, lo que le sitúan como parte indiscutible del acervo cinematográfico y cultural español. Con eso, con eso, Pedro Guatón.